Aseguraron que entre ellos no pasó absolutamente nada cuando ambos coincidieron en la casa de los famosos de Telemundo. Parece ser que ahora Edwin Luna aceptó que Kimberly sí le puso los cuernos. A pesar de que este escandalazo surgió en el reality show hace algunas semanas, sigue dando muchísimo de qué hablar. En varias ocasiones claramente pudimos ver cómo Roberto y Kimberly intercambiaban cariñitos a tal grado que el ex vocalista de La Tracalosa de Monterrey fue por Kimberly a la casa y la sacó. En la publicación más reciente que hizo en su cuenta oficial de Instagram, Edwin Luna compartió un pedacito de la canción titulada Qué Bonito. Rápidamente este fragmento obtuvo más de 20.000 visitas, pero algo que llamó muchísimo la atención fue que el esposo de Kimberly desactivó por completo los comentarios, tal vez para evitar pasar un mal rato y que le sigan preguntando por lo que sucedió con su esposa y el actor Roberto Romano. Con un par de imágenes donde podemos ver que Edwin está conviviendo con Kimberly. El cantante se expresó de la siguiente manera. La vida tiene diferentes capítulos. Un mal capítulo no significa el final de la historia. Te amo. Aunque los comentarios en su cuenta estuvieron desactivados, los internautas no tardaron en dar su opinión. Ellos dieron rienda suelta y soltaron su imaginación por completo. Algunos de estos decían lo siguiente. Un mal capítulo que la muchacha sí que disfrutó. Ni cómo ayudarte, Edwin. Dijo el mimoso, ojos que no ven, cuernos que no se sienten. Ahora, el capítulo se llama Roberto. Pero esta imagen precisamente donde Edwin daba a entender que efectivamente Kimberly sí le puso el cuerno, contrasta bastante con la que publicó anteriormente, donde aparece con su esposa y su pequeña hija, mientras visitaban un destino turístico. Varios internautas aseguraron que en una ocasión anterior, Edwin Luna ya había aceptado los cuernos que le puso Kimberly. La pareja lucía súper radiante y muy enamorada. Pero el cantante en la descripción escribió, si el proceso es duro es porque grandes cosas vienen. De nueva cuenta en la sección de comentarios los seguidores de Edwin. Le seguían echando en cara las acciones de Kimberly dentro de la casa de los famosos. Incluso hubo quienes le aconsejaron a Edwin que mejor se enfocara en su música y dejara atrás los cuernos de su esposa. En esa publicación le escribieron lo siguiente, si perdonaste los cuernos, aprende a lucirlos. Ya te la mandaron premiada. Híjole, te ves bien aferrado a los cuernos. Lo grande que viene es que te van a dejar por otro. Tienes que tener un poco de amor propio, Edwin. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.